La Diputación de Alicante ha presentado la exposición Ortuño Pinturas, compuesta por 18 obras que muestran el trabajo del artista oriolano Alfonso Ortuño. La muestra permanecerá expuesta hasta el 30 de septiembre en la Sala de Exposiciones del Ateneo Científico Literario y Artístico de Alicante. Un artista consumado, lo demuestra en sus lienzos, lo verán ustedes en cuanto tomen contacto con la exposición. Es un oriolano universal. Yo creo que por sus manos, por su pluma, han pasado los personajes de la historia de España más varios y más diversos. Y creo que pocos han escapado de su impronta. Hablo de Ortuño. Así firma el artista. Su nombre, Alfonso. Ortuño siente gran pasión por Velázquez y esto lo refleja en su último trabajo, Varia Velazqueña, donde con pinceladas de humor e ironía da lugar a una visión plástica y actual de la obra del pintor. La afición a la pintura de Velázquez ya viene desde muy antiguo. Y yo siempre tuve una especie de enamoramiento desde la primera vez que vi las venidas. He trabajado mucho en eso, pero realmente la primera exposición que yo hice velazqueña fue en el año 80. Estaba trabajando yo entonces en el diario Pueblo, en Madrid, y tenía una galería, el periódico, que se llamaba Art Press. Y allí fue la primera exposición que hice, una exposición además muy numerosa, de muchos cuadritos. Y desde entonces no he parado nunca de trabajar en el tema velazqueño. Alfonso Ortuño nació en Orihuela y está considerado como un artista en el más amplio sentido de la palabra, ya que es humorista, ilustrador gráfico, pintor y dibujante de reconocido prestigio nacional.